Para ustedes, ¿cuál equipo fue la mayor decepción de estos cuartos de final? Chelsea, Napoli, Bayern Múnich o Benfica. Para empezar, tengo que decir que para mí lo de Benfica no fue una decepción, lo incluyo simplemente porque fue uno de los cuatro equipos eliminados, pero no lo considero una decepción, así que entre los cuatro lo colocaría en el cuarto lugar. El nivel de decepción entre Napoli y Bayern Múnich me parece similar por la forma, porque siento que ambos tuvieron todo en sus manos para poder avanzar a semifinales, pero simplemente no pudieron, me parece que la situación lo superó, especialmente al Napoli, donde se notó que esta instancia le pesó muchísimo, pero por una cuestión de grandeza histórica, creo que colocaría al Napoli en el tercer lugar de decepción y al Bayern Múnich en el segundo lugar. Y en primer lugar, sin lugar a dudas, el Chelsea. Para mí, la mayor decepción de estos cuartos de final, principalmente por la inversión millonaria que hicieron, por la incapacidad de mejorar, la incapacidad de levantar cabeza y que en 180 minutos fueron incapaces de convertirse en una complicación o en un problema para el Real Madrid. Sinceramente, esa eliminatoria entre Real Madrid y Chelsea fue un paseo, fue un día más en la oficina para el equipo de Ancelotti. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?